Música Somos llamados por gracia de Dios a dar testimonio de la Buena Nueva. Buenos días hermanos de Dios Habla. Soy Enrique Serrano de la parroquia de San Jorge en Fontana. En este día, el Evangelio de San Mateo del capítulo 10, versículos del 24 al 33, nos lleva a reflexionar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que no debemos tener miedo en anunciar la Buena Nueva. Si bien seremos criticados, juzgados y calumniados, no debemos ocultar la verdad del Evangelio, pues es un mensaje de Dios y no de los hombres. Y Él nos dará la fortaleza y la confianza para no desfallecer. Por tanto, tres veces no lo repite. No tengan miedo, pues los pájaros que se venden muy baratos no caen si el Padre no lo permite. ¿Cuánto más cuidará de nosotros si Él ha contado cada cabello de nuestra cabeza? Pues valemos más que esos pajarillos. No tengamos miedo a quienes nos quieren dañar el cuerpo, la razón y la vida, pues no pueden robar la vida eterna. No nos avergoncemos de proclamar Su Palabra. No vaya a ser que Él se avergüence de nosotros delante del Padre. Por el contrario, sintámonos gozosos de participar en esta misión y vayamos a proclamar Su mensaje de salvación y de paz. Padre misericordioso, guíanos con la luz del Espíritu Santo para que seamos valientes y demos testimonio de un reino de justicia, de paz y amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.